Y fui muy amigo del almirante Merino. Dicen los que saben por ahí que el almirante Merino estaban viendo una lista de los que se iban a Dawson y dijo, no, este no lo dijo, este lo conozco yo, que era yo que estaba en la lista. Yo me salvé jabonado. Yo era muy amigo de Sergio Arellano Stark, por ejemplo. A Sergio Arellano lo nombró la Unidad Popular General. Sergio era coronel. El general Prat me llamó un día, me dijo, intendente me dijo, yo tenía que ir a Valparaíso hoy día porque va a asumir el mando del regimiento Arellano, que lo estamos ascendiendo a general. Pero no voy a poder ir. Tengo problemas aquí con el presidente, así que usted por qué no va y me reemplaza. No, yo tengo que ir igual, el general, así que voy. Y nosotros asumimos el cargo de nombrar general del ejército a Sergio Arellano Stark, que después desgraciadamente estuvo involucrado. Y digo desgraciadamente porque históricamente estas cosas pasan a veces sin que uno las quiera. Allá en oportunidades, en la Intendencia de Valparaíso, y se acostumbra a esto, se hacen reuniones entre las cuatro más altas autoridades, que son primero el intendente, que es la más alta autoridad, después el vicealmirante, que era merino, que es la más alta autoridad del ejército. Porque en Valparaíso los marinos no aceptan, no tendrán un acuerdo, no sé, que haya un general, puede haber nada más que un coronel. Por eso cuando Sergio fue ascendido a general tuvo que venirse a Santiago. El mayor grado del ejército y el mayor grado de la aviación porque estaba Quintero al lado. Entonces, en esas son cosas en que se departe y se conversa. No se habla de política ni de nada. Entonces uno, estos dos años y medio, se hace amigo de las personas. Por ejemplo, yo tenía una excelente relación con el almirante Merino. Y además yo creía que me correspondía a eso, el hecho de ser intendente, formar parte del gobierno, ser la persona que el presidente pone acá, era una obligación mía entenderme bien con la gente. Pero, ¿por qué entendí lo de Sergio? Porque en una oportunidad en que estábamos reunidos, y por eso me contaba, Sergio me di cuenta que era un anticomunista visceral. Es más, era más comunista que un amigo mío que es anticomunista, que es el suegro de un senador. Es tan anticomunista que dijo que los del Mercurio eran comunistas. Yo creo que se pasó ya. Yo creo que Sergio era anticomunista visceral. Gracias. 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 Gracias.